Te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego en mi cual llegó Nos hablo fuerte si estamos los dos A rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Había una vez una linda princesa Niña Blancañeves Era muy buena Y vivió en un castillo con su emanazcla Javi, más vejito mágico ¿Quién es la más guapa del reino? Eres tu virrina Pero es el gran destino Niña Blancañeves Ahora ya lo he dicho Cómpele el corazón Y tráelo en este cofre Blancañeves Vete Escóndete en el bosque Que la reina te quiere matar Gracias cabaura Verétenlos Que la reina nunca me encontrará ¡Vete! 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 Sube la radio Que esta mi canción Sántela Me va subiendo ¡Cállame la canta y me amore! Vamos a juntarla en un guay ¡Ja mamá! ¡No le va a durar mucho! Conmigo Me trae la vuelta Yo que voy a tener el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo Tú conmigo No puedo mover Que me ha sido un guay ¡No le va a durar mucho! Toma esta manzana ¡Cállame la canta y me amore! ¡No le va a durar mucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ella es Blancañeves ¡Le desea la ayuda! Blancañeves Me van a morir Desde que le la vi Y un bello en el lápiz ¡Sí! Darling, just die right Follow my lead Felices y con miedo Felices Colorín colorado Este cuento se acaba ¡Cállame la canta y me amore! 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 ¡Si te veé! Te veé! ¡Mébal dices! It' Reid